¿Qué es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? El Pacto, en particular el experto colombiano de apellido tirado del Comité DES, le preguntó al Estado peruano, ¿qué estás haciendo? Porque el Estado peruano garantiza en igualdad de condiciones el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales para la comunidad LGBTI, lesbianas, gays, trans, intersex, bisexuales. Y entonces, el Estado peruano, lo pudimos escuchar, que señalaba, bueno, el Estado peruano lo que ha avanzado es que no penaliza las relaciones homosexuales. Como si eso fuera un avance, ¿no? Bueno, ese es un piso ya, digamos, nos quedamos así escuchando, ¿no? Bueno, y además tenemos fabulosas leyes antidiscriminatorias. Nuestra Constitución condena la no discriminación por cualquier índole. Tenemos un Código Procesal Constitucional que inclusive expresamente señala que no deben ser condenadas tampoco las situaciones por orientación sexual. Y así tenemos un plan, hemos tenido un plan de igualdad de oportunidades, un plan de derechos humanos, etc. Sin embargo, enfatizó mucho que en el Perú hay una sanción penal ante la discriminación, que la discriminación es delito, ¿no? Entonces, cuando volvieron a preguntar y en las recomendaciones que han salido le han dicho claramente al Estado peruano. En derechos humanos no solo se tiene que cumplir con respetar. O sea, un Estado no solamente tiene que no discriminarlo. Un Estado tiene que proteger y tiene que hacer cumplir el derecho a la igualdad. Y proteger significa que un sistema de justicia esté preparado para que cuando haya denuncias pueda resolver con justicia. Pero además tiene que cumplir con su obligación de garantizar que el derecho se ejerza. ¿Y eso qué requiere? Política pública. Y lo ha combinado a que estos planes de igualdad o estos planes de derechos humanos conlleven medidas concretas que digan cómo las personas con diferente orientación sexual, que hay género de la heterosexual, tienen que tener medidas específicas que garantizan sus derechos. O sea, tiene que haber inversión pública, tienen que haber políticas públicas, programas, servicios, destinados específicamente, no solo a evitar que nos discriminen, sino a generar condiciones para que podamos ejercer todos nuestros derechos en iguales condiciones. Ahora yo voy a explicar, terminando ya, un par de ejemplos, porque a veces en un mundo donde la heterosexualidad es compulsiva, donde solo creemos que existe esa forma de vivir la sexualidad, ni nos imaginamos que podrían haber de situaciones específicas, especiales, que tenemos derechos, necesidades concretas que tenemos derechos. Bueno, a nivel del sistema regional, para no extenderme, debo decir que la Comisión Interamericana, todavía no tenemos, bueno, recientemente hay un caso en la Corte Interamericana, pero hasta antes del caso de Karen Atala, jueza chilena en la Corte Interamericana, solamente en la Comisión Interamericana se había pronunciado en dos casos de lesbianas, que es lo que quiero resaltar, una lesbiana colombiana, que había sido impedida de ejercer su derecho a la visita íntima, una colombiana en cárcel, que fue impedida, y también una compañera ciudadana chilena, lesbiana, que había postulado a las Fuerzas Armadas de su país, y que había sido, su indagación de las normas y del sistema administrativo chileno por su orientación sexual, había sido de una injerencia arbitraria y abusiva, preguntando cuál era su orientación sexual, cuál era su manera de vivir para que pudiera entrar a las Fuerzas Armadas, porque si era lesbiana, no podría entrar a las Fuerzas Armadas, y esos dos casos han sido condenados por la Comisión, o sea, han sido, la Comisión Interamericana ha dicho, no puede pasar eso, o sea, tú no puedes tener ese grado, o sea, tú no puedes en tu sistema, para que la gente entre a una Fuerza Armada o Policial, indagar sobre la vida sexual, orientación sexual de las personas, es abusivo, es arbitrario, eso no puede pasar, tienes que cambiar tus normas, tus sistemas, ¿no? Dicho sea de paso que ahora en el Perú, inclusive hasta se pregunta si son vírgenes o no las que postulan. Eso también está, ¿sí? Sí hay denuncias de compañeras, sobre todo en la Amazonía, pero no sé, las mujeres no nos atrevemos todavía a denunciar, ¿por qué? Porque está en juego que ingresen a hacer su proyecto de vida. Pero no me quiero distraer con ese tema, porque lo que quiero emplazar es que la Comisión Interamericana había dicho que estos hechos, tanto la visita íntima o el tener injerencias arbitrarias y abusivas para sobre tu vida sexual en el momento de postular a las Fuerzas Armadas o policiales de un país, eran violatorias de derechos, no había dicho que era discriminatorio. Se había dicho, está mal hacer eso, pero no lo había catalogado como casos de discriminación. Pero lo que sí ha dicho en el caso de la jueza chilena, Karen Atal y sus dos hijas, cuando la jueza chilena es una jueza a la que, por el derecho que ella tiene a vivir con su pareja y a hacer familia con su pareja y sus hijas de ambos lados, finalmente el sistema de justicia le negó la tenencia a sus hijas. Le dijo, no, si tú optas por ser lesbiana y hacer familia y vida de pareja, pierdes ese derecho. Y además dijo, estás poniendo en riesgo el derecho de las niñas, de tus hijas. Hay un interés superior del niño y de la niña que se puede afectar si tú quieres vivir tu sexualidad, tu orientación sexual, como la has decidido vivir. Bueno, la comisión se pronunció, el Estado chileno no cumplió con lo que la comisión había establecido y se fue el caso a la corte y la corte ha establecido. Primero, no es posible que se alegue el interés superior del niño y de la niña para restringir derechos a la igualdad, a la no discriminación, pero orientación sexual e identidad de género. Sin que se pueda, sin que el Estado pueda probar, o quien lo alega, absolutamente que hay un daño que no necesariamente tiene que derivar del hecho sea de orientación sexual e identidad de género. No se puede ya establecer que tú no te puedes besar en una plaza pública porque afecta los derechos de la niña o el niño, que no puedes estar en un establecimiento público porque afecta los derechos del niño y la niña, que la homosexualidad de por sí, que ser resbiana de por sí, afecte a derechos de los niños y las niñas. Eso no es posible hacer. Quien lo alegue tendrá que probar fehacientemente y de manera rigurosa que no nosotras tenemos que probar que no afectamos, sino que quien quiera argumentar eso tiene que probar que probablemente afecta. Y de por sí, solo, sin pruebas, sin estudios, sin nada, no se puede señalar eso. Es discriminatorio. El solo hecho de señalarlo, sin pruebas alguna, es discriminatorio. Ya es una discriminación. Y bueno, y también ha señalado que las personas tenemos derecho a la vida privada. Y la vida privada no es solamente el derecho a la intimidad, sino a poder expresar nuestra sexualidad y nuestra afectividad en cualquier espacio público, inclusive laboral. Lo ha señalado. Las personas con diferente orientación sexual e identidad de género, las personas lesbianas, gays, trans, tenemos derecho como parte de nuestra privacidad a expresarnos públicamente, a ser como somos y a ejercer nuestra afectividad públicamente. Es parte de nuestro derecho. Y tal es así que, aunque ya la Corte Constitucional Mexicana y Colombiana han avanzado también en estos derechos, la Corte Constitucional Colombiana acaba de dar razón también y haber reconocido que un establecimiento público que reprimió la expresión afectiva de una pareja homosexual ha incurrido en discriminación. La Corte Constitucional Mexicana